Hola, soy Ronaldinho. Un saludo muy especial para los jefes, formadores y coordinadores de las escuelas de mi barrio, del Instituto de Recreación y Deportes. Felicitarlos por esa labor tan bonita que están haciendo con los niños. Motivarlos a que sigan adelante con sus proyectos. En especial a mi gran amigo Santofinio. Un abrazo y espero verlo muy pronto por acá. Chao.